Así es como quedó el inmueble y bueno, precisamente así es como festejaron los bomberos de Hermosillo los 77 años de su fundación, porque el domingo justamente fue el día del aniversario. En la conmemoración de los bomberos veteranos, el pasado domingo se celebró el 77 aniversario de la Fundación de Bomberos Hermosillo, informó el comandante Luis Enrique Córdoba Morales. El presidente de la Asociación Civil de Bomberos Veteranos recordó que en el año de 1986, siendo presidente municipal de Hermosillo, Héctor Guillermo Valderrama Noriega pasó a ser parte de la estructura de gobierno municipal. A partir del 86 ya pasó a ser una dependencia del ayuntamiento y desde entonces se llama Departamento de Bomberos de Hermosillo. Ese es el contexto del nombre, de cómo ha evolucionado. En la actualidad hay alrededor de, hablando de los tiempos de los años 50, 60, 70, hay alrededor de 12 a 15 bomberos veteranos, que fueron los que estuvieron en la ceremonia de hoy que se llevó a cabo en el Departamento de Bomberos. Carlos Santiago Martínez Duarte solicitó ingresar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios en el año de 1974 y fue hasta el año de 1976 que fue aceptado. Lo motivó el poder prestar un servicio a la comunidad y el poder ayudar a las personas en accidentes. En aquel entonces, bomberos voluntarios, era un grupo, te diré que de 80 hasta 100 gentes, pero de todos, pues ahí teníamos nuestra actividad. O sea que las guardias continuas todos los días, era de 5, 6 elementos diarios, entonces teníamos una guardia de 24 horas. Entramos en la noche y salíamos en la mañana porque íbamos a trabajar y hacíamos una guardia semanal. Pero siempre estábamos al pendiente de que si sucedía algo en Hermosillo o algún percance grande, acudíamos en el momento que fuera. Don Carlos recuerda que como bombero voluntario le tocó en el año de 1975 vivir un suceso muy lamentable en una creciente de un arroyo a la altura del puente La Palma, carretera Guaymas, donde en la creciente del río se llevó un autotransporte, perdiendo la vida a 18 personas, entre ellas niños y niñas, además de una mujer embarazada. Hoy como veterano imparte pláticas a niños y jóvenes que buscan ser parte del cuerpo de bomberos, explicarles cómo llegó bomberos a Hermosillo, por qué llegó y cuántas personas iniciaron trabajando. Con imágenes de Osvaldo Vázquez para Noticias Telemax informó César Fray Jocín.